El Último Adiós El Último Adiós Acabaste conmigo Tanto soñar y soñar para qué Tanto esperar y esperar para nada Tanto entregarte, entregarte mi alma Viendo que no la amabas Hoy me toca perder Tanto entregarte, entregarte mi alma Viendo que no la amabas Hoy me toca perder Y me aleje O a lobo solitario Que se pierde en la noche Mirando la luna Así que veo Siempre mirando al cielo Esperando lloviera Una nueva ilusión Ya me cansé De vivir en invierno Debajo de agua cero Y nada que el sol alumbra No esperaré Que me mate el sentimiento Y se convierta mi beso En una triste canción Oye mi amor Sin tu amor Yo no puedo vivir Oye mi amor Del dolor Yo me siento morir Oye mi amor Sin tu amor Yo no puedo vivir Oye mi amor Sin tu amor Yo me siento morir Si le gustó Regáleme un aplauso por favor